FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y si ven por qué es que insistimos tanto que lo más importante del cultivo del café son quienes los producen, las familias caficultoras. José Noé, muchas gracias por su mensaje que nos llena de optimismo, de ganas de berraquera, de seguir luchando en la caficultura y echando para adelante. Y les cuento, mi aventura de hoy inicia con tremendo músico Andrés Cabas, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumu. Mami, la cadena de oro, mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar. Andrés Cabas, bienvenido, pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuente, pues, es un tema cafecito, café de Colombia. Todos los días, agrado todo mi café. Es más, yo no desayuno, sino que en la mañana me tomo mis cuatro o cinco cafés. Ya en la tarde no, porque después como que quedo como que no puedo dormir. Pero toda la mañana tomo un cafecito claro colombiano, el cual otro es mejor del mundo. Bueno, Cabas, ¿y usted sabe quién produce ese café? Las familias caficultoras y campesinas. ¿Qué opinión tiene usted de ellos? Somos muy agradecidos de la labor que hacen, del trabajo que hacen. Sin ellos no seríamos nada, nuestra vida sería imposible. Son unos héroes de nuestra tierra y le mando un abrazo inmenso. ¿Dónde se inspira? ¿Cómo hace, hombre, para transmitir esa energía tan linda? Bueno, ahora estamos lanzando una nueva canción que se llama Amor y traición, que ya la pueden encontrar en cualquier plataforma. Le pido a Dios que este amor sea muy bueno. Y bueno, es una canción más mía con esos ritmos del Caribe que a mí me gustan por mis familias de músicos del Caribe. Y pues soy un colombiano inspirado en la música de su tierra, que le gusta cantar, que le gusta componer canciones. Bueno, y usted me entenderá, pero no me lo perdona pues, Javas, donde no nos canta un plasito esa canción. Le pido a Dios que este amor sea muy bueno para los dos. Señoras y señores, inicia mi aventura nada más y nada menos con Andrés Cabas. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras. Del profesor Yarumo. Te tengo dos preguntas para hacerte, profe. Que nos expliques un poco del descope y a qué edad se realiza en la variedad CENICAFE 01. Daniel, qué importante pregunta. Y recordemos que para hacer el colino descopado, se debe hacer tres meses después de trasplantar la chapola a la bolsa, antes que esa planta emita la primera cruz. Pero cómo le parece, Daniel, que para CENICAFE 01, por ser una variedad de porte bajo, la recomendación es sembrar el mayor número de plantas conectable a posible de acuerdo a su sistema de producción en su finca, en su empresa cafetera. Mejor dicho, para CENICAFE 01 no le recomendamos hacer el colino descopado, siembre el mayor número de plantas posible. Pero recuerde preguntarle a su extensionista en su comité de cafeteros. Y hablando de extensionistas, les cuento que no tengo ni palabras para expresar la siguiente nota, porque es trabajo en equipo. Esa adaptación es construcción colectiva mirando hacia el futuro, rompiendo barreras. Nos vamos para el departamento de Magdalena. Mi querida Isabel Cristina Ruiz, desde el Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena, bienvenida. Qué chévere verte y qué chévere compartir contigo el día de hoy. Te cuento que te tenemos una invitación muy chévere y es sobre un taller sobre gestión empresarial, pero la forma. Por medio de la virtualidad, vamos a tener conectados a nuestros caficultores del departamento del Magdalena, capacitándose, conectados por internet. Te cuento que te tengo una gran invitada y es Yuri. Yuri, tú eres asistente al taller. Está el profe Yarumo. Salúdalo. Bueno, para mí un placer estar conectado con todos ustedes en esta tarde. No, me siento muy contenta de estar aquí en este hermoso programa. Yuri, ¿y cómo es? ¿Usted se imaginó alguna vez que ustedes de su finca, su casa, iba a estar en una reunión, una reunión virtual como la que estamos? Yo nunca me imaginé estar conectada con el profe, pero bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad y gracias a la tecnología. Yuri, esta situación, esta pandemia nos lleva a que el servicio de internet sea como algo básico de la canasta familiar, porque usted tiene su internet y usted es la que decide asistir a las capacitaciones, ¿es correcto? Sí, claro, profe. Solamente cuando mandan el lead y nos podemos conectar, ahí entonces entramos a las capacitaciones para estar enterados de todo lo que está pasando y de los proyectos que llegan. Es muy difícil para los caficultores hacer lo que estamos haciendo en este momento. Para obtener este medio de comunicación, a muchas mujeres cafeteras, caficultoras que ya tienen internet en sus casas, ellas se conectan a este lead y así es más fácil, ya que las cosas presenciales no se han podido hacer, pero por medio del lead hemos podido comunicarnos y estar en las capacitaciones. Bueno, profe, y no quiero contártelo, quiero que lo vivas. Te invito al taller gestión empresarial con los beneficiarios del fondo de adaptación y con los caficultores del Magdalena. Vámonos para el taller. Vamos a continuar con los talleres virtuales sobre los temas de gestión empresarial. Primero que todo, recordemos, muy importante, nuestra finca cafetera es una empresa, por lo tanto, hay que atenderla como tal. Debemos primero que todo conocerla, conocer todos los lotes, las variedades, la edad de siembra, la distancia de siembra, todo. Sabemos conocer nuestra finca, que es nuestra empresa. En este momento, ahora las condiciones que se están dando, las condiciones que vamos a tener, yo creo que dejemos ir preparándonos para una recolección asistida. Pues les cuento que en gran parte del país, en la zona sur del país, lo que salvó la cosecha, porque ellos están en cosecha principal, fue precisamente la recolección de café con lonas y con derribadoras. Cuando usted ya se pone de acuerdo con su compañero de trabajo y pasan de recolectar 150 kilos a 500 kilos o más por cada operario, y donde los que recogen café ganan más plata y el dueño de la finca también gana más plata, hombre, es una tecnología que realmente sirve. Ustedes están demostrando con lo que estamos haciendo el día de hoy que ustedes no tienen barreras, que las barreras se las pone uno mismo. No, profe, pues yo lo que quería era resaltar las labores de las mujeres rurales y sobre todo la de las caficultoras, que hacemos parte fundamental de cada una de nuestras empresas cafeteras, ya que con o sin pandemia nuestra labor no se detiene. Mucha gente los va a ver y va a decir, venga, si ellos pueden, nosotros también. Y usted lo acaba de decir, con o sin pandemia seguimos echando para adelante. Qué frase tan espectacular. Muchas gracias y un abrazo muy grande del profesor Yarumo. Magdalena, que va a venir. Adiós, adiós. Gracias. Isabel, ¿y usted y yo qué? Que vivimos desde las entrañas, la extensión. Venga, gracias por lo que ustedes como Comité de Cafeteros, como extensionistas están haciendo. Es un gran ejemplo de querer hacer las cosas y de que poblaciones como la Sierra Nevada de Santa Marta salen con ese poder de resiliencia a capacitarse y a conseguir su desarrollo, profe. ¿Usted qué mensaje le da? Motiven, pues, a todos los que nos están viendo para que aprovechemos estos medios virtuales y nos sigamos capacitando. a todas esas mujeres que nos están escuchando, aquellos jóvenes, por medio de internet, podemos capacitarnos, no quedarnos ahí, sino que a medida que vamos constituyendo el tiempo, vamos capacitándonos cada día más. Bueno, profe, el mensaje para todos los extensionistas en Colombia es que atrevámonos, atrevámonos a hacerlo, a innovar, a crear, a crear cosas nuevas, sobre todo que los caficultores lo pueden hacer, pues, simplemente hacerlo y ayudamos nosotros al desarrollo de todos los caficultores. Así es decir, yo aplicando los métodos de extensión y haciendo la investigación de CENICAFE, pero para esto es fundamental y vital ustedes, familias caficultoras, campesinas y colombianas, atrevernos, porque esta es la gente del café. Profesor, es que en nuestra empresa cafetera tenemos una proyección de nueva siembra. Nuestra pregunta es, ¿en qué tipo de trazado cabe mayor número de árboles? ¿Trazado en cuadro, trazado en triángulo o trazado en curvas a nivel? Juliana y familias caficultoras colombianas, miren, el número de plantas que más le cabe es el sistema de trazo de triángulo, pero cada uno depende del sistema de producción de café que cada familia tenga. Por ejemplo, el sistema de triángulo, pues, le permite un mayor número de plantas por hectárea, pero ¿cómo le parece que el curvas a nivel le permite el tema de prevenir la erosión? Por eso es tan importante utilizar también las curvas a nivel. Por esta razón los invito a que consulten a su extensionista en su comité de cafeteros cuando van a hacer el trazo y tomar la decisión de la necesidad de siembra de café. Y hablando de siembra, pues, ¿cómo les parece que en mi tip del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la planeación del germinador? Para sembrar el café en la época correcta. Bueno, familias caficultoras, aquí en gran parte del país se va a empezar a recolectar la cosecha principal ahorita en el segundo semestre del año. Y esas mismas zonas, esas mismas familias caficultoras proceden a hacer la renovación, ya sea por soca o sea por siembra. Pero los que van a hacer la renovación por siembra, es muy importante planear la renovación. Juan Sebastián, ¿por qué hay que planear la renovación? Profe, es muy importante planear todas estas siembras porque es demasiado importante tener el colino en las épocas recomendadas. Juan Sebastián, ¿será que el clima en el norte del país se comporta igual que en el centro del país o que en el sur del país? No, profe, eso sí es totalmente diferente porque tanto en el norte del Colombia como en el sur son totalmente las cosechas opuestas y en el centro de Colombia las cosechas están divididas en dos. Y entonces es una gran fortaleza que el clima en Colombia sea tan variado porque siempre en el país tenemos café fresco para comercializar, para ofrecerle a Colombia y a todo el mundo. Nosotros tomamos la decisión de la variedad, la densidad, la fertilización, manejo interior de arbences, de plagas, del beneficio, pero no el tema de clima no lo manejamos nosotros. Por eso nos tenemos que acomodar y contamos con la investigación de Senicapé de más de 70 años, día a día, llevando los registros de clima. Bueno, en cuanto a la información climática que se ha recogido, pues debemos tener muy en cuenta cuáles son los periodos de lluvias porque justo acá es donde nosotros debemos apuntar las siembras y antes de estas siembras estar elaborando nuestros germinadores. Pero, ¿qué tenemos que tener, Juan Sebastián, para el momento de sembrar el café? ¿Qué tenemos que tener listo? Bueno, profe, tenemos que tener listo ya nuestro colino. Ya nuestro colino formado prácticamente con nuestro mínimo cuatro hojas para ya desplazarlo al campo. Juan Sebastián, normalmente esos meses de inicio de lluvias, ¿cuáles son? Estos meses de inicio de lluvias normalmente son febrero y marzo. Entonces, Juan Sebastián, si necesitamos el colino listo para el momento, al inicio de las lluvias, ¿cuándo tenemos que planear, cuándo tenemos que hacer el germinador? Profe, pues para las zonas en donde la siembra la deben de estar realizando o digamos las épocas de lluvia comienzan en febrero o marzo, este es el momento indicado para empezar a hacer nuestros germinadores. Exactamente, familias caficultoras. ¿Cuándo es el momento? Ya, este es el momento oportuno. Ahora, para la construcción del germinador, mi querido Juan Sebastián, ¿cuál es la primera decisión en la cual no nos podemos equivocar? Hay tres variedades que debemos tener muy claras y no se nos puede olvidar, que son la variedad Zenicafé 1, variedad Castillo y variedad Dávila. Son resistentes a la roya, son resistentes a la enfermedad de las cerezas del café que por fortuna no ha llegado al continente americano. conservan el perfil de taza del café colombiano. Ahora, Juan Sebastián, ¿semilla certificada? Profe, sí, la semilla certificada la podemos adquirir en todos los comités municipales con nuestros extensionistas. Profe, para nuestros germinadores debemos de tener en cuenta principalmente el sustrato. El sustrato debe ser una arena que puede ser de río, lavada y debidamente desinfectada. Y los materiales que debemos contar son las maderas que, digamos, sirvan para construir unas camas que deben de estar levantadas. Es algo muy importante que estén levantadas, mínimo unos 40 centímetros de alto. Hay un hongo que se llama Risotonia Solani que nos ocasiona una enfermedad que la conocemos como Dampinoff, Sancocho o Mal del Talluelo. Normalmente se expresa cuando el fosforito ya está empezando a salir, o sea, después de los 40 o 50 días, mejor dicho, casi que dos meses después. No nos podemos dar el lujo de sembrar ese germinador y dejar que se nos llene de esta enfermedad porque entonces nos vamos a atrasar dos meses. Y si nos atrasamos dos meses en la siembra, ponemos en riesgo el cultivo. Juan Sebastián y familias caficultoras tenemos dos formas, una que es forma química y otra es la forma biológica. Juan Sebastián, ¿cuál es la forma química? Profe, para la desinfección química vamos a implementar un fungicida con ingrediente activo y avendazol 10 centímetros cúbicos en 2 litros de agua y esta es la dosis que vamos a implementar en un metro cuadrado. Y la opción de manejo biológico es con el hongo antagonista Tricoderma arcianum, utilizando 10 gramos de este producto por litro de agua y esta es la dosis para el metro de germinador. Para ambas soluciones, biológica o química, pues entonces si el germinador es más grande, pues se hace la proporción. Eso sí Sebastián, utilizando y protegiendo nuestra salud. Bueno familias caficultoras, esta es una recomendación importantísima y es que hagamos el germinador y los almácigos en nuestra finca, en nuestra empresa cafetera. ¿Y por qué razón? Es más económico, es más seguro. Estamos utilizando la variedad que es. Cuando adquirimos colino de otra parte, pues esa es la manera normalmente en que traemos una plaga de las fincas, la cual no existía, pero que llega y es comprando almácigos que tienen problemas de cochinilla de las raíces o palombilla como también se conoce. Juan Sebastián, ¿qué pasa cuando no sembramos el colino en la época recomendada? Profe, lo principal que puede suceder es la muerte de sitios o la incluso pérdida de gran parte de nuestros capitales. Y esto es muy delicado familias caficultoras porque planta que me falten el lote, pues es una planta que no me va a dar café. Y nuevamente, ¿cómo sabemos, cómo conocemos la época recomendada para la siembra del café en nuestra zona? Pues en la base técnico número 465, épocas recomendadas para la siembra de café en Colombia, aparte de eso, puede consultar la página web de CENICAFE, www.cenicafe.org, también agroclima.cenicafe, estar pendiente del boletín agrometeorológico cafetero. Y lo mejor, usted sabe que cuenta con su extensionista. Vaya y le pregunta, ¿sí o no Juan Sebastián? Sí, profe, pueden venir a contactarnos y nosotros le damos las recomendaciones de acuerdo a las condiciones que hay en su finca. Pero eso sí, pilas, pilas familias caficultoras, planeemos muy bien la construcción del germinador para que sembremos en las épocas recomendadas para cada zona cafetera del país. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad, más calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y Juan Osnas desde Piendamo, Cauca nos presenta su finca. Y miren pues, César Durán dice, profe, esto es Santander y la foto es tomada desde Curití. Y al fondo se ven los municipios de Huaca y de San Andrés. Y miren pues, Omar Pérez dice, profe, mi finca Sinaí en Pueblo Bello, César. Y dice, el pequeño cafetero se llama Camilo. Jaime Páez niño desde Bucaramanga, Santander. Y Javier Rojas, home, mucha atención, dice, vista panorámica desde la finca Ataraxia en Oporapa, Huila, Variedad Castillo General. Maíz entregado por la finca, maíz entregado por la finca, maíz entregado por la finca, maíz entregado por el comité de Cafeteros de Oporapa, Huila, sembrado en un lote de renovación de Variedad Castillo General, renovado por Soca. Arcoiris, vereda Bajo Solar, Tempitalito, Huila, finca de la familia Castrotón. Y Alfonso Holguín desde Dabeiba, Antioquia, nos manda un video con un amanecer espectacular. Y nos cuenta que Dabeiba es tan grande que va desde los 400 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Tiene todos los pisos térmicos y este es el Parque Nacional Natural Paramillo. Y desde Anser Macaldas, Marcelo Salazar nos comparte las fotos de su café con más agronomía y más productividad, más calidad. Buenas profesor, los saludo desde el municipio de Acevedo en el Huila, finca La Esperanza. Profe, yo soy un productor de 23 años y me gustaría que la juventud tuviera presente que la variedad a sembrar es Ceni Café 1. Ya es hora de renovar las variedades antiguas, siempre lo miro por sus programas. Bendiciones. Café, juventud, biodiversidad. Y miren la imponencia del levado del Huila que nos comparte Eduardo Muse desde Paez en el departamento de Cauca. Y la siguiente foto nos la comparte Irai Di Soto y nos dice Qué lindo amanecer, una vista espectacular desde el corredor de mi casa en la finca, en la vereda Pajales de Moniquirá, Boyacá. Bueno, y se acabó el tiempo, pero para finalizar mi aventura el día de hoy, los mensajes que nos traen nuestros protagonistas. Profesor Yarumo, planeamos muy bien la elaboración de nuestros germinadores para tener nuestros colinos listos y poderlos sembrar en las épocas recomendadas. A pesar que estamos en estas montañas, en este paraíso, como lo llaman ustedes, nos proponemos a hacer las cosas porque cuando queremos capacitarnos y queremos cada día ser mejores, lo hacemos pero con mucho esfuerzo. Y solamente me queda darle un agradecimiento muy grande a los capitultores, a nuestros protagonistas, a los capitultores que con su esfuerzo y con su sacrificio día a día quieren salir adelante. Entonces, gracias a ellos. Somos muy agradecidos de la labor que hacen, del trabajo que hacen. Sin ellos no seríamos nada, nuestra vida sería imposible porque sin el trabajo de ellos no tendríamos nosotros los elementos y ni las sustancias que nos encantan para disfrutar el día y para poder estar saludables y plenos. Entonces, realmente son unos héroes de nuestra tierra y les mando un abrazo inmenso. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras del Profesor Yarumo.